Hoy sale el sol por otro lugar Hoy a tus manos me quiero entregar Pero no es fácil, debo confesar Y en este verso te quiero expresar Y a pesar del tiempo, todavía siento Que existe algo, algo más allá Más allá Todo gira, me siento en la vida Y estoy cayendo sin poder volar Y en mi vida, una poesía Como un eco se repetirá Ahora comprendo que mejor será Seguir viviendo en esta soledad Y he decidido poder continuar Y de mi mente por fin arrancar Todos los momentos que viví contigo Y este sentimiento que un día fue mi amigo Todos los segundos que hemos compartido Y es que ahora entiendo Que este es mi castigo Todo gira, me siento en la vida Y estoy cayendo sin poder volar En mi vida, una poesía Como un eco se repetirá Devuélveme la vida Aquellas melodías Aquellos sentimientos que hoy ya no están Te amo, te amo todavía Te quiero en mis días Hoy cambio mi agonía Por volverte a amar Todo gira Me siento en la vida Y estoy cayendo sin poder volar En mi vida, una poesía Como un eco se repetirá 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 No Gracias por ver el video